Bueno, ahora para finalizar nuestro evento, este segundo seminario de Plátano, Alternativa Económica para Antioquia, vamos a dar paso a José David Vélez Calle, director operativo de la cooperativa agro-multiactiva San Bartolo, ComSAP. Él nos acompañará con la conferencia Aspectos de Importancia en la Postcosecha para la Comercialización de Plátano. Cuando escuchamos hablar de cosecha y postcosecha, pues se nos vienen unas imágenes a la cabeza, ¿cierto? Ahí tenemos pronto alguna. No sé si de pronto alcanzan a ver bien. Tenemos manos de banano, tenemos transporte, tenemos... Es importante desde el belloteo realizar ciertas prácticas. Entonces, aquí vemos un racimo que lleva aproximadamente ocho días después del belloteo. Y es importante realizar labores tales como el descolet. Se use en un llenado más uniforme del racimo. Por eso realizamos el descolet. Es eliminar la bellota. En eso consiste el descolet. Después del descolet, sigue el embolsado. Entonces, las recomendaciones que debe ser cada ocho días debemos hacer siempre el mismo recorrido por la finca. Aquí más o menos hay un mapa. Siempre hacer el mismo recorrido. Es decir, si yo destino para la finca para embolsar el lunes, todos los lunes debo embolsar. O el martes, todos los martes. Si la finca no la alcanza a embolsar en un solo día, pues entonces todos los lunes del mismo lote. Todos los martes del mismo lote. Y así sucesivamente. ¿Qué garantizamos con el embolse? Proteger la fruta de ataques de insectos. Estas flores traen muchos insectos que nos hacen... Nos causan daños en los dedos, en la fruta. Eso es lo que evitamos con el embolse. Entonces, aprovechamos de aumentar el diámetro en los dedos. Y esto gracias a ese microclima que se genera dentro de la bolsa. Altreza de plástico. Pues aumenta la temperatura dentro del racimo y por ende el metabolismo de la planta. Y por eso logramos de una a dos semanas de diferencia. Se debe colocar la bolsa de manera periódica, como les decía, cada ocho días. Se debe usar la bolsa de acuerdo a la recomendación técnica, hablando de bolsas translúcidas y bolsas lechosas. Dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, de las horas luz durante el día. Y debe quedar también con un 40% más de volumen libre, porque sabemos que después de que nosotros embolsamos, el racimo empieza a engrosar. Entonces, ese 40% se va a ocupar con el paso de los días que va engrosando el racimo. Entonces, las condiciones morfológicas del racimo, es decir, la forma que tiene el racimo a la hora del embolte. No sé si de pronto alcanzan a ver un poquito ahí, es más o menos ocho días después. Cuando los dedos están paralelos al suelo, los dedos de la mitad del racimo. Y las flores tienen un color entre blancos y marrón. Bueno, si dejamos que la flor se seque, ya no estamos haciendo nada con el embolse. Igual si vamos a embolsar cuando la flor aún está muy blanca, que ni siquiera suelta fácil de los dedos. Entonces, el momento, ese embolse se llama momento presente. Y es cuando forma un ángulo de 90 grados con el suelo, que los dedos estén paralelos. Debemos también usar un fungicida, cualquier tipo de fungicida a la hora del embolse para evitar que hongos, y sobre todo en temporadas invernales, causen lo que nosotros conocemos como la punta de cigarro. Eso lo controlamos haciendo una asversión con un fungicida al momento del embolse. Entonces, acá hay unas botiquas de las condiciones morfológicas del racimo. Este es uno de plátano, este es uno de banana. Y esta es la manera de realizar el embolse. Acá tenemos una imagen. Nosotros promocionamos mucho también el hecho de que no necesitamos una escalera que valga 400 mil, sino que en la misma finca podemos hacer una escalera. El que tiene la forma bienvenida, el que no puede, hay más alternativas. Esto es una forma muy sencilla. Se sube en una escalera de guagua, como lo vemos ahí, la que tenga en la finca. Después de que ya quitamos las flores, la bellota, pues procedemos a meter el racimo en la bolsa. No tiene nada de ciencia. Luego del embolse, ponemos una cinta. Esa cinta viene de diferentes colores. Y eso depende de cuántas semanas me demoro yo para cosechar un racimo. Si yo a los 16 semanas ya cosecho el racimo, entonces necesito 16 cintas de color diferente. ¿Por qué? Porque cada cinta me va a marcar una semana. ¿Y para qué hacemos esto? Control de inventario. Yo tranquilamente, pues es fundamental llevar el registro. Entonces yo ya sé que la semana uno embolse tantos, la semana dos tantos, y puedo llevar el control de los racimos. La programación de las cosechas. Si yo sé que tal fecha embolse con cinta amarilla, que a las 16 semanas voy a cosechar cinta amarilla. Entonces ya me puedo programar cuántos racimos tengo para esa semana. El control del costo de la producción. Sé cuánto me cuesta llegar a producir un racimo. La reducción del costo de manejo logístico. ¿Por qué? Porque yo no tengo que andarme toda la finca, mirando qué racimo está y qué cual no. Sino que yo ya sé que hoy me toca cinta amarilla o cinta roja. También voy a ir solamente a la cinta roja. Aumento de la calidad de la post cosecha. Porque si estamos embolzando a tiempo y estamos en cinta, entonces sabemos cuántos racimos son, qué debo tener en el centro post cosecha, cuántos colgaderos, y voy a mejorar mucho la calidad. La mejor información para el análisis de retorno productivo. El retorno productivo es cuántos racimos estoy sacando yo en un año. Si es muy poquito, aumentarlo. Si estoy bien, mantenerlo. Eso me ayuda mucho también desde el encintado. ¿Y cómo hacerlo? Simplemente solicitar las cintas. Colocar la cinta en el color correspondiente. Eso es una programación. Simplemente un cuadrito en Excel. Y yo sé que la semana uno me toca un color, la semana dos otro color, y así sucesivamente. Y es muy importante entonces diligenciar el registro dentro de la finca. Es de la única manera que nos damos cuenta qué está siendo rentable y qué no. Sale. También utilizamos un término que se llama precosecha, y es básicamente utilizar o alistar los elementos que voy a necesitar para la cosecha. Preparar los equipos, los procedimientos, y la cantidad de personas que necesito para la cosecha. Revisar según el registro interno cuántos racimos debería cosechar. Como les decía, en el registro ya sé qué cinta me toca y cuántos racimos tengo. Hacer un barrio de cosecha teniendo en cuenta los colores que faltan. Esto, el sistema de encinte funciona perfecto en zonas como el Urabá. Acá en la zona, por ejemplo, nos tocó adaptarnos a un 70, 20, 10. ¿Qué significa? Que si yo, según la altura sobre el nivel del mar, cosecho a las 17 semanas, a las 16 ya voy a tener por lo menos 10 racimos para cosechar, porque se me van a adelantar el 10%. Un 70% me va a salir a la semana que he hecho. Y el otro 20% que me queda faltando, me va a salir una semanita después. Entonces yo siempre voy a cosechar tres cintas. ¿Listo? Eso es muy importante. Es el estudio que se ha hecho en la zona y es la manera como debemos adaptar el tema de las cintas. Ya vamos a ir a revisar 16 cintas. Vamos a revisar 13. Gracias. 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 Conzab ha adaptado un tipo de empaque que es como hemos considerado que menos maltratamos la fruta. Este es el empacado de una canastilla extra de banano. Le acomodamos máximo cuatro gajos. Ponemos uno, el otro al frente, el otro a un extremo de la canastilla y el otro a un extremo, cuatro gajitos no más. Ponemos un sticker que me identifica si es extra o es primera y ponemos un código que es el código del productor. Así debería quedar una canastilla de extra de banano. Bueno, no se la vea ahí. Ahí viene la primera. Eso sería una primera. Aquí la diferencia es un gajito de más, porque es más pequeño. Entonces, un gajo en la mitad, uno a un extremo, el otro a un extremo y van otros dos gajos a los otros dos extremos, a los dos extremos de la canastilla. Así debe quedar la canastilla de primera. Esto con el fin de nomás tratar la fruta, de quedar la fruta sueltecita para que no se talle la empacada. Y la segunda, pues me permite otro gajito de más. Lo mismo, por el tamaño de la fruta. Y para el caso del dominicuartón, entonces tenemos este empaque solamente también cuatro gajos, cuatro manos de altón. Estas van una frente de la otra, tocando las puntas. La primera también nos permite una cantidad de cinco gajos, igual tocando las puntas. Aquí la diferencia es que va un gajito en el medio y terminamos con nosotros dos encima de la canastilla. Es muy importante que la fruta no me vaya a sobrepasar el borde de la canastilla para que una vez le monté otra, no me vaya a tallar la fruta. Y la segunda, pues la empacamos de la misma manera, pero en un sentido contrario, igual tocando las puntas de los dedos. Y ya pues este es de los otros productos que manejamos en la cooperativa, como aguacate, limón, guineo y murrafo. Y todo esto que nos ha llevado a que ya, por ejemplo, en almacenes de cadena nos acepten el producto, como ya estamos familiarizados con el empaque, este es un empacado, por ejemplo, para almacenes éxito, que hoy ya le estamos entregando gracias a que están apostándole a las asociaciones por debido al volumen, lo que hablaban ahora, no un producto con 300 kilos es muy difícil que logre comercializar con almacenes de cadena. Nosotros, debido al modelo cooperativo, ya estamos entrando en almacenes de cadena. Este es empacado de un producto para el éxito. Las condiciones, entonces, son, la fruta debe tener muy buena presentación. este es el empacado de una canastilla del éxito. Debe ir calibrada cada canastilla. Y esta es la fruta para los almacenes de cadena. Que no tenga, que la manipulación sea mínima, que los daños mecánicos sean cero, que es donde nosotros ya estamos y la idea es crecer con almacenes de cadena. Pasemos la siguiente. Y, digamos que la conclusión es que calidad es igual a precio, precio es igual a rentabilidad y rentabilidad es igual a calidad de vida. Ya, no sé si de pronto tengan alguna duda. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy en el próximo seminario. A través de sus correos electrónicos estaremos compartiendo las presentaciones de nuestros ponentes del día de hoy y también estaremos haciéndoles posteriormente llegar esta grabación que estará en nuestro canal de YouTube de la Universidad de la Salle Unilasallista. Bienvenidos pues nuevamente a todos y muchas gracias por habernos acompañado. Una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.